El Auditorio Felipe VI acogerá durante los meses de febrero y marzo la exposición de portadas clásicas de Marvel Comics. Julio Peces, técnico de la Delegación de Cultura y la Asociación Unicornio han sido los encargados de llevarla a cabo. Llegamos a un acuerdo con el Auditorio para organizar actividades durante un año. Se firmó un acuerdo en marzo del año pasado, hasta marzo de este año, por el cual la asociación, además de las actividades relacionadas propiamente con el Festival de Cine, íbamos a organizar aquí en el Auditorio bimensualmente unas exposiciones. El universo cinematográfico que ha creado Marvel Studios ha conseguido que el número de lectores aumente considerablemente. No fue hasta principios de la década de los 60 que empezaron a funcionar los cómics de superhéroes. Hasta entonces, la compañía se había dedicado principalmente a los cómics de misterio, detectives y monstruos. Por esa comercialización que hay en cine de héroes Marvel, creíamos que acercarnos al cómic Marvel estaba bien y cuando te acercas al cómic Marvel, creo que de lo más interesante son sus portadas, los cómics y la época dorada de Marvel, que para mí y para muchos aficionados han sido los años 60 y 70. La exposición cuenta con 25 portadas de cómics originales que se podrán visitar cualquier día de la semana de manera completamente gratuita. El curioso en general que quieran venir a la exposición, como tú antes bien dijiste, es gratuita y pueden verlo cualquier día aquí en el Auditorio o en los días de los eventos que está abierto, pues curioso en general puede ver cosas diferentes. Y hombre, los aficionados, pues es difícil ver un tipo de exposición con originales americanos en los 60 y los 70 y bueno, creo que es algo simpático para curiosos en general y para aficionados en concreto que pueden venir a disfrutar un poquito de todas estas cosas que hemos contado. Si eres un aficionado a los cómics o simplemente te apasiona el cine de Marvel, no puedes perderte este pedacito de historia que hizo posible que hoy en día podamos disfrutar de las grandes películas de superhéroes de nuestra época. ¡Gracias!